Hola que tal, en esta ocasión explicaremos como hacer el reseteo de fábrica de una tablet, en este caso una tablet kits y es una manera muy sencilla de entrar al modo recovery lo único que tenemos que hacer es apretar el botón de encendido, el botón de volumen menos y otra vez el botón de encendido y esperar a que entremos al modo recovery, ok vamos a hacerlo 1, 2, 3 esperamos unos 5 o 10 segundos y soltamos ok, tenemos que ser pacientes y esperar a que el sistema Android empiece a hacer su primera carga y que nos aparezca el menú recovery ok, ya que tenemos el menú de recuperación lo que tenemos que hacer para entrar a las opciones es apretar el botón de encendido y el botón de volumen menos y si lo que queremos hacer es restaurar la de fábrica vamos a escoger la opción de receta de fábrica en este caso es la opción 6 y para hacerlo únicamente con el botón de volumen más vamos recorriendo el menú y ya que estamos en la opción adecuada aceptamos el botón, apretamos el botón de encendido nos bajamos ahora a la opción de borrar todos los datos de usuario y otra vez con el botón de encendido ok, ya que concluyó el proceso únicamente seleccionamos la primera opción que es reiniciar el sistema y otra vez con el botón de encendido la primera vez que reinice su tablet se tardará un poco más de lo normal mientras carga todas las aplicaciones y esto le permitirá otra vez tener su tablet de fábrica y esto le permitirá otra vez